Los derechos de las madres sobre los hijos no sólo se pueden alegar por haberlos concebido, dice un fallo de la Corte Constitucional. Además contempla que si no garantizan los derechos de los menores, los padres podrían ver limitado el acceso a ellos. Ojo a las madres de familia, un fallo de la Corte Constitucional señala que podrían ser aisladas de sus hijos si no garantizan sus derechos de amor y cuidado. Los derechos como madre no surgen simplemente de la nominación recibida como consecuencia de una concepción biológica, sino que nace a partir de garantizarle al hijo sus derechos básicos. El fallo se relaciona con una madre que reclamó desde la cárcel mantener a su bebé hasta los tres años. Pero antes de ir a prisión, la mujer consumía drogas estando en gestación, además de otras conductas que impiden que permanezcan junto a ella. Si la madre o el padre, que puede ser el uno o el otro, incumplen sus deberes, allí comienza la violación de los derechos del niño. Desde la más tierna infancia el niño tiene derecho a que se le respete su integridad y en ese caso tiene que responder ante el ordenamiento jurídico. Dice la Corte que lo idóneo es que la familia no sea separada, pero si se vulneran los derechos de los hijos, los jueces podrían adoptar medidas para evitar el contacto de las madres que alegan su derecho por solo concebir.